Hola gente, buenas a todos, acá Gianluca en un nuevo video, en este caso el unboxing y primeras impresiones del Samsung Galaxy S24 No es el Plus, no es el Ultra, con el Ultra estamos grabando este video que después vamos a hacer una comparativa Con el S24 que sería el más base de los tres y el S24 Ultra que es con el que estoy grabando En este caso es la versión de 256GB y de color gris Como ven, la caja es bastante común, si, los sellos lo acabamos de abrir cuando fuimos a buscarlo a donde la compramos en la tienda Y bueno, tuvimos que ver que esté todo en perfecto estado, que el teléfono está todo bien, todo perfecto Así que bueno, testeamos, hicimos un unboxing rápido ahí en el momento para que esté todo bien Así que ahora vamos a mostrar bien como viene en su caja Sacando acá las etiquetitas, y si, yo pensé que venían con la etiqueta que hacía el Samsung Pero no, vienen así ahora que se abre, se saca, es como un papel Y esto se abre así, una vez que lo abrimos ven este teléfono Miren lo que es, este es el color gris, como están viendo acá es muy lindo, color mate Y lo que es esto, ahí tenemos la triple cámara Muy, muy lindo Esto es parte del film de adelante, que bueno, lo puse de vuelta para que vean como viene en fábrica Pero bueno, miren lo que es esto Ahí como ven, dice que está hecho en Vietnam Ahí, ahí se ve, fabricado en Vietnam Así que bueno, acá ven el teléfono, lo vamos a dejar a un lado por un segundo En la caja, lo de siempre, no viene más que esto Como ven acá, y acá viene básicamente cable Que es USB-C a USB-C, ya se lo voy spoileando Acá tenemos USB-C a USB-C, si no tienen cable lo pueden usar, no viene con cargador Obviamente, herramienta para sacar la bandeja SIM Y los manuales de garantía, de guía de usuario, etc. Está todo acá, si lo quieren ver, leer, usar, está todo acá, perfecto Vamos a correr esto y nos centramos en el teléfono Bueno, como les dije el film se lo puse recién para que vean más o menos como viene Ahí lo están viendo y vamos a sacárselo Este S24 ya viene con pantalla plana y el diseño es cuadradito O sea, es cuadrado, si hacemos referencia a la tapa Pero en esas esquinas es totalmente redondeado A diferencia del Ultra que tengo yo, es las esquinas cuadradas También es pantalla plana, que antes no lo era Pero sí que tenemos esta parte cuadrada, no la tenemos en el 24 Ultra Redondeada, pero esta sí es totalmente plana Miren lo que son los bordes Muy, muy lindo Ahí vamos un poco más a detalle Así que vamos a ir encendiéndolo Hay que, obviamente, iniciar el teléfono porque está recién, recién comprado Así que vamos a dar una revisada Bien, los bordes de aluminio no son de titanio como el Ultra Pero tanto el Plus como el Común son de aluminio Que tiene un muy buen aluminio Eso también, como ven, ahí ven bien, bien todo lo que es el borde Tiene el botón de subir y bajar volumen De bloqueo o de encendido por la parte derecha Que la verdad tiene un muy buen clic, tanto para subir y bajar también Muy buen clic Por la parte de abajo, obviamente, la bandeja Que es para la SIM porque no tiene para expandir memoria Tenemos ahí el micrófono El conector USB-C Para el altavoz Por el lado izquierdo no tenemos nada Y por la parte de arriba tenemos más micrófonos para la cancelación de sonido Por la parte trasera, obviamente, las cámaras Miren qué lindas que son Y no sobresalen tanto Ven, no es tanto lo que sobresale Con una funda ya la vamos a cubrir bien Para que no toquen la mesa, no se rayen ni nada Y la parte trasera toda plana, mate Este color gris que parece hasta como un blanco Pero no, está también el modelo blanco Que en este caso no estaba Pero así gris pasa desapercibida Igualmente si le ponemos una funda tampoco se ve mucho Pero es para que se vea Y como ven, la pantalla plana Hay con algo muy poco bisel Muy, muy poco Con la cámara ahí ven en pantalla Por lo menos algo batería tiene Y ven lo que es en la pantalla Se ve muy, muy bien Miren lo que es acá con el angular Para que vean bien No, tremendo Lo que es esto, tremendo Bueno, esto refleja por la luz LED Pero miren, no, no Y en procedente lo lindo que es Así que bueno, vamos a iniciar el teléfono Les dejo aquí linkeado o en la descripción De cómo pasar los datos de un Samsung a otro Samsung También les dejo en la descripción Y aquí arriba también Para ver cómo pasar de un teléfono Android a Android Tenemos ambas opciones De Samsung a Samsung Como vamos a hacer ahora Vamos a pasar de un S10 a este S24 Y si quieren de Android a Android En ese caso fue Motorola a Motorola También les dejo el video Así que bueno Iniciamos el teléfono Y vamos a ver las primeras impresiones Bueno gente, acá estamos en mi patio Acá ven con el teléfono de mi amigo Porque sí, claramente este teléfono no es mío Y bueno, como ven en el fondo de pantalla De Messi Pero bueno, si vamos bloqueando y desbloqueando Va cambiando la imagen Y como ven una está de New Soul Voice Así que sí, vamos a ver lo que quiere el teléfono También tenemos el fondo de pantalla De el Colosso Marcelo Bielsa Aquí en Rosario ¿Qué pasa? Le quería mostrar un poco el teléfono Ahí como está restaurando los archivos Vamos a poner más brillo Vamos a activar esto Acá tenemos el teléfono totalmente iniciado Ya tenemos la cámara ya lista para usar Se vamos a sacar un par de fotos Para mostrar más o menos cómo saca Igual después vamos a sacar mejores fotos Así que vamos a sacar con la cámara Ahí por uno Ahí están viendo en pantalla Y si usamos la angular Ahí están viendo Como en un día dentro de todo está despejado Pero hace mucho frío Estamos acá ya en invierno Esa es la foto 0.6 Y si hacemos el zoom por 3 Ahí lo tenemos Vamos a sacar el zoom por 3 Perfecto Que digitalmente podemos ir hasta por 30 No más que eso Así que también vamos a sacar Ahí está viendo la foto por 30 Que una vez que ya carga Dentro de todo no se ve tan mal Pero bueno Acá tenemos todas las imágenes Las estarán viendo en pantalla Así que bueno También vamos a grabar un poco Vamos a ir a la parte de video Y lo tenemos en Full HD 30 Pero si ven en la parte de arriba Puedo grabar hasta en 8K Sí, sí Nos está viendo ahí 8K 30 8K Vamos a 4K Puedo grabar 8K 60 Que es una locura Ya de por sí Pero como este video va a estar en Full HD 60 Vamos a grabar en Full HD 60 Así que ahí Vamos a poner a grabar Está perfecto Lo bueno es que En la misma grabación de Full HD 60 Ahí están viendo que podemos cambiar los lentes Así que Es la misma grabación Ahí está Full HD 60 Con la angular Vamos a pasar al por 1 Y hasta el por 3 Todo la misma grabación de Full HD 30 Full HD 60 Por ejemplo Ahí estamos grabando en 4K 60 Ahí lo están viendo 4K 60 Que no te deja cambiar el lente Cosa que por ejemplo El S24 Ultra Que tengo yo Sí Se puede hacer Pero este tiene esta limitación Pero igualmente 4K 60 Es una locura Así que tampoco Podemos quejarnos mucho Vamos a dejarlo en Full HD 60 Para que se pueda pasar de lenta a lente Total Anda más que perfecto Ahora como están viendo En modo noche En modo retrato Pero tranquilamente Tenemos más modos Ahí se vamos a más Tenemos más modos Que podemos usar Hasta tenemos El zona AR Que si ven ahí Podemos hasta hacer mediciones Mediciones rápidas Ahí Bien, bien, bien Así que bueno También le pusimos una funda Bastante común Transparente Subir el templado Para proteger un poco Están viendo ese reflejo Justamente por abrir el templado Pero la verdad que está hermoso Lo cargamos Muy poco Como ven está al 31% Eso que lo estuvimos usando Sí, 31% Pero estuvimos tratando Todas las aplicaciones Que tienen unas cuantas Pasando los archivos Todo Y como ven Está todo También le habilitamos Todo lo que son los gestos Y ya podemos hacer Lo que es Inteligencia artificial Ahí están viendo Me lo tenemos apretado Y acá ya podemos hacer El circuito search Por ejemplo Ahí están viendo Podemos seleccionar todo Así que eso está bastante bueno Lo mismo Por ejemplo en Google Si queremos por ejemplo Traducir Con este mismo Ahí tocamos acá La opción de traducir Y como ven Se traduce en algunas palabras Esto sirve para cuando Estamos leyendo algo Y justo hay un párrafo O algo en inglés Podemos hacerlo ya Sobre la misma pantalla Sin cambiar mucho Puedo traducirlo en tiempo real Y así muchas cosas más Después todas estas funciones Les voy a mostrar Tanto en mi S24 Ultra Como en este Quédese tranquilo Que se viene en videos Y comparando el S24 común Al Ultra Que es el que tengo yo No le hice unboxing Porque va a estar en un revisado Que va a ser completo directamente De mi uso Y de mi día de día Con el teléfono Así que no se lo pierdan Fuera de esto Este teléfono Es una nave Tiene En vez de tener Un Snapdragon Como tiene el Ultra Tiene un Exynos Que anda muy bien De todas maneras Y es bastante eficiente Como ven acá Con esta funda Hacemos que La cámara No resalten Y no se rayen Así que también Punto a favor de la funda Por más barata que sea Así que bueno gente Espero les haya gustado el video No se pierdan Los siguientes Sobre todos estos teléfonos Adiós